no qué onda chavos cómo están espero que se encuentren bastante bien bienvenidos a otro vídeo de esta saga megamanix 2 en la cual ya no he subido nada pero en esta ocasión les quiero mostrar cómo conseguir el shoryuken para conseguirlo necesitan tener todas las partes de la armadura todos los corazones los cuatro subtanques y las tres partes de cero pero no se preocupen con el siguiente password que les voy a enseñar les da absolutamente todo eso también otra cosa muy importante antes de llegar a la parte final de la cápsula del doctor light que les da el shoryuken es necesario llegar con la barra de energía llena por lo que es conveniente llegar con un subtanque de energía o con algo en el subtanque de energía por si les hacen daño para recuperarla como lo van a ver en este vídeo y pues bueno eso es todo espero que lo disfruten no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.